Procedimientos médicos de enfermería, quinesiología a domicilio y cuidado de pacientes postrados es lo que ofrece la empresa Fast Care, que se sumó a los convenios con la tarjeta vecino de las Condes. Mediante este convenio, los vecinos con su tarjeta al día podrán acceder a precios preferenciales en sus prestaciones. Esto parte de la idea de descongestionar un poco todo lo que son los centros de salud y centros de atención. Estar en la comodidad de su hogar a un bajo costo.